Cazadores de alacranes Bueno, al parecer ya van a hacer volar su bolsa Mientras no hay nada Cazando alacranes Estos corren rápido aquí Sí Oye, hace tiempo no cazó alacranes Por eso estamos viendo Qué? Hoyo está abajo A ver Oye Estoy seguro que vi algo ahí Su hoyo es al fondo, también mi palo están dentro Estos unos a veces tienen hoyos en todos lados No digo, se van por otro lado Tienen hoyos estas zonas ¿Dónde hay más? ¿Esto también? De repente esta es otra salida ¿Dónde va por eso? ¿Dónde va ese ritmo? ¿Dónde va el globo? ¿Dónde va el globo? ¿Dónde va el globo? ¿Hasta qué día quedaba pronto? Hala, lo suelto No, así se va Es que no pudieron Una oveja ¿No hay rey? No Ahí está Jairo La arena fina La arena fina Se ve el globo ¿Dónde va el globo? Oscar, está viendo un suelto Oscar, está viendo los sueltes De la pie, de la pie Agarren los costos Agarren los costos Espera Oscar, espera ¿Está viendo? Por ahí, está viendo Ah, para verlo No, un punto Ya fue, ya Ya lo saltó Ya está ahí Dos ocho Ya es Oscar, enviame la vuelta Oye ¿Dónde va esto? ¿Quién tiene papé? Oye, el papá ¡Vamos! ¡Cápolos! 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 ¡La vuelta negra! Oye, el Rojo